Sí, y ya, pues, en teoría ya está saliendo directo en touch y en YouTube. Ya, con una cosita. Gracias. Listo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? hace mucho tiempo te veía ya empezó llegamos tarde porque quique se lesionó ok vamos 20 segundos 30 segundos tiró furby la cago y vamos a ver qué tal hay que recordar los hoy a 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 que hay que recordar que es aquí hoy hoy no va a jugar está jugando mauricio y los hoy a de jugador 11 y 12 tenemos aquí de invitados a este que así está porque esta madre está está bien está aquí enrique esqueda está aquí que del pelusa caligari mi carnal anda en alguna parte del mundo en londres me parece y este y vamos a ver qué tal mira nada más hoy aquí que donde aprendiste a hacerlo también en el señor de dientes ya vamos con el dos contra dos está furby y los hoy a los primeros de juli final no por eso no va a ganar este no no pues nada más micrófoneate ya si hay polo en medio que somos tocayos quiques los que se juntaron gracias cerca cerca estuvo eso del otro lado nos vemos que está por qué está vincent y bueno buena producción buena producción aquí bien arregladito bien iluminadito bien iluminadito diría acá tu jefe no acércate gente de chat muy felices muy contentos y muy nerviosos porque esto puede ser una mala oportunidad pero no lo va a hacer el peluche caligari nos va a dar como siempre mira mira todo todo lo que te están diciendo quique y que preñame ese es el hashtag cual quique 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 reyes o quique esqueda quiere que los preñe esto es cine cometa la gente quique gomita todos quieren un hijo tuyo aquí que preñame y el marcador 00 hoy tenemos de talismán al buen quique reyes de limón muchas gracias todo el apoyo de la gente y por el pollo de la gente no porque también queremos que nos tenga nuestro pollo rostizado aquí eres un pollo rostizado que que comiste o no comiste no pensé que iba a venir el pelos me está preguntando la gente porque si te habían anunciado como el portero titular porque no estás portereando en este momento lo que pasa es que un momento de trampa hace un momento no sé si lo vieron el equipo contrario dejó tres balones tres balones y tres balones empecé a caminar hacia atrás y me lesione la parte que se llama tobillo me dijo el doctor ok y luego le mando mensaje y sin tobillo no puedes jugar o que no sin tobillo no puedo jugar al sándwich no no traigo sándwich oigan este ahorita vamos 0-0 los partidos duran prácticamente que te gustan 20 minutos cada tiempo o sea son dos tiempos de 20 40 en total me habías dicho y entonces si entraba de verdad pues si estabas apuntado Kike ah perdón oye están jugando un poquito medio atrancados los otros mira 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 de frente ese tiro pegó en el arco por fuera ajá es como cuando te equivocas con tu pareja que dices no manches por poco y entra por el otro lado Kike a poco tú no creo Kike nos están viendo personas menores de edad también si me refiero a la portería ok cuando vas con tu pareja al estado ya esta Daniel 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 GOL 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 de Daniel que señoras y señores que desprendimiento del defensa número 22 Daniel acaba de meter el primer gol el primer gol en su cuenta personal el primer gol para el peluche Caligari 1 a 0 el primer gol tiene una asistencia yo te lo detengo y ya llegó la asistencia técnica para ayudarnos con el pinche micrófono llega ahí va el once oye ya tiene un gol y tiene una asistencia en el torneo el otro día tiene una asistencia buenísima exacto el otro día si se abrió el marcador con una asistencia de un gol yo no estoy viendo nada del partido pero me gusta platicar con ustedes pues esta cabina es de las que mejor se ven mi compadre James yo le mandé unos tips ajá acércate un poquito más por favor yo le mandé unos tips al James le dije cualquier cosa come bien duerme bien y no veas a tu novia una semana ok y con eso y con eso ahorita va a tener mucha energía a ti te ha funcionado Kike no pero esos consejos me los decía el profe pelusa yo creo que para que me funcionara ok ok pero a mi a mi en lo personal no me funciono nada ok hace cuanto que no vayas a Kike desde que les explicó las reglas del super saque ah los consejos si me sirvieron no me necesitaron mas la verdad es que los deje muy bien claros exacto o no nos alcanzo también oigan hay que reconocer a mi pinche equipo chingon que es por primera vez no estamos abajo del marcador en el minuto 5 dos partidos consecutivos empezando con un shootout en contra pero todos en contra tratando de ir a remontar y así lo hemos hecho ahora por primera vez estamos arriba del marcador a los 5 minutos osea que abajo de nosotros esta el marcador no de hecho esta arriba en medio en la pantalla si lo pueden ver esta para allá si me dijo no estamos arriba como lo voy a ver oye Kike cual es tu pronostico para marcador de este día Kike 1 o Kike 2 Kike Esqueda cual es tu marcador de pronostico vamos a ir con un 5-0 5-0 o en una de esas podemos marcar doble y bueno vamos a poner entonces un 7-0 mira ahi va jorge uy cabron no mames penal claro que es penal claro que es penal wey si no es penal es demanda eh no mames es penal wey si le pudo haber lastimado el tobillo wey viste claro que lo vi cabron por eso me salí yo con una falta de desestimo ahi esta no se para pero no lo grabamos y sabemos que cuando un jugador no se esta revolcando en el piso y mas bien se queda paradito es que puede ser una lesión que si dolió vamos a ver ve eso mira 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 es que sabes que pasa lo trabó y luego se trabó con la alfombra bueno hay que decirlo no pasa nada esta bien Will esta bien Will esta bien Will Vincent no era penal juegue ahi esta va a ir al bar a ver si no nos sale mas caro el caldo que las albóndigas no espere que no porque si no nos vamos a dar una tarjeta amarilla depende del restaurante ahi esta ahi esta ya lo marcó ya marcó penal si ahi no mames claro wey si es roja claro esta peleandose el penal wey Mauricio y Furby por un momento fue un imbécil esta preguntandole al profe quien lo tira Mauricio y Furby estan preguntandole a Ángel ahi va Chavira a decirle a Furby que la indicacion fue de Ángel que lo tirara Mauricio pero nos pondria si Dios quiere el 2 a 1 al 2 a 0 2 a 0 señor si vamos a hacerlo entiendo un poco la 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 parte de hundiby que la tirara al penal pero me da bastante bien el Meu pero también Mago es bastante... ¡Bien! ¡Gol! ¡Mauricio! ¡Buena cabrón! ¡Buena! ¿Sabes qué? Va a dar un montón de confianza porque el partido no jugó. Sí, Mauricio está regresando de una pequeña lesión y ahora está agarrando está agarrando este... confianza y la indicación fue si digo, tenemos muy buenos cobradores de penales. Claro. De hecho los tiros libres los cubra Furby estamos de acuerdo, hasta ahorita, hasta que juegue Kike. La falta de un maradona está cobrando y tiene una privada perfecta. Sí, pero decidió irse por Mauricio que pues por algo es uno de nuestros refuerzos güey, ¿no? Once y doce. En el gusano Nápoles, preguntan. Sí. ¡Ay cabrón! ¡No mames! Travesaño. Tuvo bastantes oportunidades mao y no pudo meter gol. Ese no es travesaño, es el ala de Dios. Así le llamas, ¿no? Tendrán más en mi cuadra. Oye, pregunta la gente que si eres un Minion. Yo en este momento soy un Minion. Todavía llega a ser un Minion. Ya cuando pasen unos veinte años más que nos volvamos a ver. El nombre de la gente. ¡Ole! Ese sí estuvo muy bueno. ¡Ay cabrón! Un desvío casi hace que llegue otro hijo de los mames. ¿Qué pedo con el portero güey? ¿Qué bien está jugando Daniel? ¿Viste que le aplicó el Alfredo Adame? El portero a Daniel. La técnica de la bicicleta con mano, ¿no? ¡No mames! ¿Cómo hay porteros tontos a veces, no? En el planeta, ¿no? Claro, claro. Quique Reyes, ¿me puedes decir tu pronóstico de marcador? ¿Cómo vamos a quedar este día? Yo creo que este día no va a llover. Seguramente va a ser un poquito más de frío por la tarde. 18 grados. No, pero... Y mañana amanece más fresco. Fútbol, fútbol, marcador. O sea, número de goles. ¿Cuántos? Yo creo que va a ganar peluche un 5-1. 5-1. ¡Vamos! ¡Maladezco! ¡No mames! ¡No lo cantes güey! ¡No mames! ¡Hasta la cámara tiraste! ¡Hasta madre güey! Espérate que no hay que cantarlo antes de que esté la portería. Güey, pero vi que se movió la portería. Es que tenemos una visión desde aquí. Es que Dayana más está yéndose con el monitor de plano. Es que tengo aquí un... Sí, está cabrón güey. Está cabrón la visibilidad en el palco. Es que aquí tengo un carpintero. Este es de peligro si tuviera entre tres pulmones, eh. Sí. Afortunadamente. Oye, estaba viendo ahorita que va aquí a medio jugar. Está más pesado este campito que el de pasto sintético, eh. Sí, está muy cabrón. Parece que estás jugando en alfombra pero con botas así. Claro. Pero es que está muy, muy largo el pasto, ¿no? Sí, sí me canso. O sea, entre broma y broma sí me canso. Sí, sí. La gente obviamente no ha estado pesando en la cancha de la Kings League. El pasto super alto hace que se mueva muchísimo la pelota, se detiene. Es un factor pero la verdad es que para el peluche no nos ha preocupado porque lo hemos hecho bastante bien. Y por qué no estamos jugando nosotros, ¿no? También. A lo mejor para nosotros no, pero para ellos sí. Ojalá que cuando entremos a jugar. No, no, no. El espacio no lo veo. Y buena jugada del once, eh. No estamos haciendo zapatos para alfombros. Y... No mames. Sí sale, sí sale. Rompió muy bien esa jugada de pared, wey. Que por poco nos atoran ahí porque está entrando solo el jugador once. Dos a cero. Marcador. Diez minutos se ha ido la mitad del primer tiempo. Y si aquí se ha ido nada más dos tiempos, ¿no? Oye, hace rato Vicky que se queda que saludaste un par de jugadores. ¿Conoces algunos jugadores de Galácticos del Caribe? Excompañeros. Uno del Tigres y otro del entrenador Bruca. Ah, no. Que ya es más mexicano que el chile jugando. Ya jugó en selección nacional también. Cuando estaba activo. Y Yoniño, que fue el capital de Tigres mientras estuve jugando en Monterrey. Ajá. La verdad es que me llevaba bastante bien con él y aparte de que en ese tiempo era bastante... ¿Qué número es con el que jugaste? De los que están jugando, de los que están jugando. El 3 es el plan de... Ah, el 3, aquí está. Yoniño. Ese es el que me decías que era bien suavecito para jugar. No, no, no. El que saludamos allá afuera, que era el dragón, que fue Maracruz. Ajá. Es el que te decía que es bastante bonito. Ahí está el Pérez haciendo... Si escuchan esa bonita porra, está siendo organizada por ese Pérez Oficial. Ahí lo alcanzas a ver con la GoPro. Se quiere presentar. Mostrando el código postal, mi querido Pérez. Pero bueno, siempre es bueno tener a alguien así de nuestro lado. Con necesidades, ¿no? Está muy cagado. Dilo. Y ya fue Mark a llamar la atención. Ya fue Mark a llamar la atención a decirle que... Con las mentadas aquí, no. No, pero no estaba diciendo... Ni cuestiones homofóbicas. Ni cuestiones... ¡Ay, cabrón! Vámonos. Ese estuvo muy cerca, güey. Fuera de que nos están llegando dos o tres veces que han llegado... Vámonos. Ha sido, me parece, que el inicio de todos los encuentros que hemos jugado el más tranquilo, ¿no? Pues sí. Está como bien dominado. Sin embargo, ahorita siento que en estos últimos minutos... Está el carro atrás, güey, ¿no? Lo estamos defendiendo muchísimo. Estamos renunciando al ataque. Ojalá y no nos confiemos porque... Sabemos que de repente en el minuto 18... Y eso, los goles van en doble. También tienen ahí las armas secretas que también podrían favorecerlos. Pero... Tenemos que sacar ventaja más contra el sur. Como pueden ver, no está a lo foque ni Vincent ni Will. O sea, los presidentes de Galácticos del Caribe se encuentran en sus respectivas casas, en sus respectivos hogares. Y nosotros, si estamos aquí... Mi carnal, les digo, está en Inglaterra. Y hoy va a haber penal de presidente. Y si así lo activa Ángel Reina, me tocará cobrarlo a mí. Y ellos tendrán la oportunidad de tirar un shootout. Para ver cómo les va. Porque no están los presidentes. Esa es la regla. ¿De quién es el YouTube de ti o de...? El YouTube es de... Está... Pasados en el peluche, en el estuche. Ah, porque dicen que está fallando en YouTube. Está falla... Que no se ve en YouTube bien. No, pues ahí no sé. A ver, monitoreenos. Díganos la verdad que por qué en YouTube tiene bronquitas... ¿Pero tienes aquí? Sí. ¿Es la misma? No, esa es la transmisión... No, sí, esa debe de ser de YouTube. Claro que debe de ser de YouTube. Porque si no estaríamos los dos presidentes, ¿me chico? Sí. Sí. Bueno. Pues dicen que algo pasó en YouTube. Se tira pidiendo un penal. Dice juegue. No, bueno. Pero con ese pelo no le van a marcar absolutamente. Ya van a perder. Está pidiendo Daniel el balón largo. Ya se lo echan a la media cancha. Baja a recibirlo. Empieza a armarla. Ah, muy malo. Pero peor tu compañero. Sí, como que estás jugando de Guatemala a Guatepeor, ¿no? Más o menos. Más o menos. Como hasta Ángel Reina está más tranquilo el día de hoy. Había estado muy activo en los partidos pasados. Sí. Me trajo hasta tenis, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué influye? ¿Qué influye para que Ángel esté tranquilo? Que esta jornada, por lo que he visto, porque no es el primero que lo trae, trae micrófonos los directores técnicos. Entonces se está escuchando todo lo que dicen todo el tiempo. Y los pueden estar como monitoreando. ¿Hacen los ojos? No, Ángel Reina. Ya, ya, ya. Todas las indicaciones y enojos que tenga. Ahí está, díselo. Ahí está, díselo. ¡Ahhh! 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 No puedo decir. Fue de lugar. Si, la verdad es que, es un tema que sea, ha dado. A ver el bar es un tema que sea Ha dado. Tiene un whisky. Es una pendejada Tener fuera de lugar en FUT7 Ya se ha discutido La reunión es Se supone que España no quiere Y podríamos nosotros ser los primeros Que tengamos una carta En donde cierto tiempo no haya fuera de lugar Para nadie El FUT7 obviamente no hay fuera de lugar Eso sin duda alguna Ha comunicado de alguna manera Un poco más este pueblo Entiendo que son parte de las reglas Pero al final es FUT7 Y tendría que ser Pero si debería de ser libre Es un campo muy corto Dicen que porque puede haber un cazagoles Que se quede clavado Pero se marca solo, tu eres delantero Te puedes marcar solo Pero al final no nada más El equipo podría utilizarlo Al final todos los dos equipos podrían jugar de esa manera Y sacar ventaja Y son 7 contra 7 Chinga su madre Parece que me va a tocar entrar en cualquier momento Ya te está gritando Te está gritando La gente se vuelve loca Quiere ver a Quique Entrar También en mi casa Me quieren ver Pero no me acuerdo como llegar Es que oigan Si alguien sabe El paradero de la mamá de Quique No ha llegado Desde que lo mandaron por cilantro No, de hecho compre perejil Ah, perejil Ese día me regresé Y se volvió a echar a perder Es difícil entenderle O sea, tú sabes la diferencia Entre cilantro y perejil Creo que es el perejil Creo que tiene como Como verde No, pero creo que tiene como los trebolitos Y es la forma de diferenciarlo Ah, bueno Tú que eres este Hombre de familia Y eres chef Es el perejil Y el chef Oropesa Eres chef Agopesas Y el cilantro Es el chef Agopesas también No solamente el marco alto Y el rejil Yo me quedé igual Dice que tiene trebolitos Ok Soy yo, eh Trembolitos Voy a llegar a la verdura Buenas tardes Me da el de trebolitos Ajá Que es verde Pero que no es perejil A ver si me puede ayudar Oye, creo que ese se repuso Oye, si Me están diciendo que si tuvimos pedos Gol, güey Gol Sí Gol Buena, cabrones ¿Cuántos te dije? 5-1, ¿no? 5-1 Es que da dijo 5-0 O 7, 7 7-0 Ya 7 Furby Furby ya ha sido lo del equipo Sí Que dicen que fue anulado Que porque era a las 6 de la tarde No, no Sí, este es 3-0 Mira nada más Desde donde le pegó Ni el camarógrafo alcanzó a agarrar la toma No Malísima toma Gracias por la repetición Totalmente inútil Este Y ahora veremos No, 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 no Esos páginas paranormales, ¿no? Jugador mete gol Pero no se ve el balón Oigan Estamos en Twitch De Gabor Ever Me parece Dios quiera Dios quiera Y si no Este video también se subirá a YouTube Y a mi canal Sacándolo de la línea Eso también no tiene que pasar Están desconfiados Sí, claro Acabar tener un minuto Empiezan los goles ¿No les pasa? Es que Vean la portería Está totalmente Sola, cabrón Cuando empiecen a jugar Y así como de fantasía Hay que cambiar el equipo Porque ya están muy confiados Este tío de esquina No hay nadie en el poste Fíjate, fíjate No pegan a nadie No mames Ese es un gol olímpico Que te dije No pegan a nadie en el poste Te dije Quique tiene razón No sé si no pusieron a nadie en el poste O el pendejo que estaba en el poste Lo dije a seguir en la cura Pero no mames Fue una tontería Madres, güey No puede pasar eso, güey No pueden meterle gol así A nuestro portero Y no puede pasar Por ese primer poste Sí puede Por ese juego Evidentemente Valadez Yo creo que se había quitado bien Al defensa Claro, le dio la vuelta ¿Quién sabe? Está medio raro este partido Mira, creo que ya acabó Eh, no Son un bieneto 18 Dado Vámonos con el dado ¿Sabes de qué se trata el dado, Quique? Sí Tú dices 5 Si sale 5 Te dan 50 pesos, ¿no? No O un cigarrito Lo que tú pidas No Oye ¿Qué se juega ahí En la recaudería de la Mercedes? Elige tus amistades Mira, el doctor Shenka Es el encargado De echar el dado Vocalista de Panteón Rococo Va a lanzar el dado Y eso se va a determinar Eh El encuentro El número de jugadores Que se van a encontrar En esta última parte del partido O sea, como que Por ejemplo Sale 2 ¿Qué? 2 contra 2 Hijo de eso Y si Y si El doctor Shenka dice Hoy te As 5 contra 5 5 contra 5 Eso no favorece tanto, ¿no? Sale bimbo Dan sandwich A ti te vale A ti te vale Vuelvo a lo mismo Creo que tenemos mejor cuadro Estamos jugando bastante bien Y podemos De alguna manera Mantener La pelota 5 contra 5 A que sea Uno contra uno Y de repente Ahí nos agarren Es de gustos ¿Alguien o se nos adelantaron? No, se nos adelantó el 10 Pero raro Chavira Chavira Se nos adelantó el Chavira Y entonces pasa el balón A posesión de los Galácticos del Caribe Desde el primer partido Tiene las manos sudorosas Es queda Si me han preguntado Que si es para porterer Le digo No, es que me suda mucho la mano Si, porque eres muy nerviosito Oye, entonces Esta manera queda 5 contra 5 Por cuánto tiempo Por 2 minutos Los últimos 2 minutos Ah, los últimos 5 contra 5 Eso hace que los espacios Estén más abiertos Y ahora sí marquen fuera de lugar ¿No? Faul No, marcó Marcó saque de manos ¿A ti qué te gustaría ver Por ejemplo O sea, si pasa un 2 contra 2 Así Se vuelve súper Abiertosísimo ¿No? Sí Se vuelve muy abierto Y depende mucho De las individualidades Así comenzó ¿No? Empiezas 1 contra 1 2 contra 2 Cada minuto se va aumentando El jugador Durante el primer tiempo Oye, les preguntan ¿Qué pasó con Bailadiño? ¿Algún día lo veremos? Bailadiño se ha rumorado Mucho tiempo Debe jugar, ¿no? Que podría ser jugador 13 Pero 14 Este, no sabemos Dios quiera que si no Lo traigan de Brasil A Bailadiño Uff Se vería un gran show Y ya sería todo reunido El póster completo Claro Oye, ¿no hay forma de que Cuando activen el penal Del presidente Lo tire Kike? Eh, no Se ha propuesto varias veces Que exista Como ese cobrador invitado Uff Pero eso no se puede Como una estrella invitada Para cobrar un penal Eh, creo que Club de Cuervos Quería hacerlo en algún momento También hubiéramos Eh, queríamos que Kike lo cobrara Pero no Hasta ahorita nada más es de 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 puros entrenadores Digo, por ejemplo, al presidente Si, es que también está eso No, nada más traes a A un güey Yo traigo a Ambriz Traigo a Nacho Ambriz Para que le pegue un putazo Y ya, güey Entonces No O sea, es lógico que Que pueda Acuérdate que en la primera jornada Osvaldo tuvo un penal Y la falló Y sacó Y si Como normalmente lo hacía Si O sea, eso no te garantiza Que aunque le pegue fuerte Va a entrar Si, pero Pero si está el morbo Siempre de los presidentes O sea, ahorita yo voy a ir a cobrar No sé si le voy a meter o no Este Pero Pero está el morbo de los presidentes Porque hay unos que juegan más Y otros que juegan menos Y hay veces que es ¿Tú juegas más o menos? Pues Más o menos Este Hay un Sí, un gran porcentaje de suerte ¿No? También Mercedes lo cagó ¿No? Por ejemplo Y Mercedes juega bastante bien Mercedes se dedica a hacer videos Pegándole al balón Güey, todo el tiempo ¡Ay, cabrón! Otra vez Otro travesaño Güey Eso fue Corquilla Postre Travesaño Parece que sale Estaría chingón una regla así ¿Cuál? Que valga Gol, medio gol Si ya se trata de muchas reglas Sí, de postres Postre, travesaño Medio gol Creo que Creo que Piqué lo propuso alguna vez ¿Fue chingón? Pero Se lo echaron para abajo Entonces Hay que estar ahí picando ¿No? A Piqué Sí Si lo entendiste Se acabó el primer tiempo 3 a 1 Señoras y señores 5 minutos Vamos a aprovechar para saludar a la banda que está ahí en el chat Dice Medio gol Dice el güey Ja, ja, ja No les gustó tu propuesta O si ya lo habían hecho Sí Piqué lo dijo Sí, sí, sí Arreglen el canal de YouTube Sí, ya estamos en eso Porque no sabemos qué pasó Estamos hablando con las antenas de YouTube Saluditos a toda la banda que vino a apoyar al Peluche Caligari Y que me andaban esperando ayer Y que me andaban esperando ayer Me dijeron No sé si con una cartita como Chalino Pero me estaban esperando Pero los veo allá afuera Muchas gracias Mi México ¿No? Mi padre que me vio nacer Que si jugará Que no se puede Que jugador invitado no se puede Solamente presidente Eso es lo que dijimos O sea, Amlo si puede Peña Nieto si puede Biden Biden si puede Putin si puede No, pero Peña Nieto ya no Porque ya Ya no es No, pero fue presidente Pero ya no es Ya no Nomás sería Anton Samlo Sí, exacto O sea, ni siquiera Quique Esquera podría Así dice Va, yo puedo Vean como no me hace caso No, estoy encabronado Es que no puede ser que nos metan reclamación En nuestra transmisión En nuestra propia transmisión De YouTube No sé si nos están escuchando Will y Vincent Yo no los escucho a ustedes muchachos Pero va marcador 3 a 1 Saludos Mira nada más Ahí tenemos a muchos Minions Dice Oiga profe Yo Ya veo que soy un Minion Ya veo que soy un Minion Ahí está toda la bandera Eh, apoyando al peluche Caligari Si hubieran visto como se veía la grabación Es muy Ese Pérez es una garantía en la tribuna ¿Quién? Pérez es una garantía en la tribuna Sí, sí, sí Es un luto Hay que pagarle ya, ¿no? Estaría bueno que le diéramos una torta a mí A la número 13 también, eh Sí, también Saludos Saludos También hay gente que está preguntando Porque el Shaggy Creo que hace rato les ibas a decir El por qué no estaba aquí Ah, eh Digo, se los recuerdo Eh Somos Tenemos jugadores 11 y 12 Cuatro Eso quiere decir Que tenemos cuatro opciones Para que jueguen Eh, cada partido Dos de ellos Solamente pueden jugar por regla Dos de esos cuatro jugadores franquicia El día de hoy Son Lozoya y Mauricio Están descansando Y están descansando, digamos Shaggy y Esqueda Y entonces Y entonces el próximo partido Todo el mundo quiere que Enrique juegue La semana que entra es jornada doble Entonces, eh Sí o sí Será el debut de Enrique Esqueda Ay, gracias a Dios Y este Y bueno Pues tienes que alcanzar Quique Hazme el amor Dicen muchos de ustedes ¿Qué pasó con Rujen? Pregunta la gente Se fue a Alemania ¿A dónde era? De Alemania Se fue a Alemania Ajá Hice una banda de K-pop Y no funcionó en Alemania Y se regresó ¿Por qué K-pop? Pues si era de Alemania No sé Yo también le pregunté Que por qué no se fue a otro país Me dijo No Es que aquí no Es como los temerales en Estados Unidos Ah Y creo que no le funcionó ¿Qué va a empezar? ¿Qué va a empezar? ¿Qué va a empezar? Oye Y decía usted El pelo Rangel Que hay tercer tiempo ¿Eso es verdad? Eh Hay tercer tiempo Pero que así se llama un programa Ah Es que me acuerdo Que él dijo Que vétale al tercer tiempo A ver si me meten Y no lo metieron nunca No Pero aquí no Mira Están subiendo ¿Ya viste cómo están subiendo el balón? Sí Me acuerdo Hasta de un comercial No Ese es otro Ese es otro Muy muy viejo Ese es otro Oye Están nerviosa la banca De los De los galácticos Del Caribe Hay que recordar Que también Cada equipo Al principio Saca una carta secreta Una carta Que digamos De forma de sorteo Haz de cuenta Pero puede salir Por ejemplo Gol doble Puede ser Gol doble De cualquiera Del equipo Puede ser jugador estrella Que es gol doble De uno de los jugadores Elegidos Puede ser que Cuatro minutos De descanso Para eliminar A uno de los Contrarios Para que no pueda jugar Su estrella ¿No se te hace que El que hizo esta liga Si veía el Pelusa Porque pues Habían cosas así Este si De hecho Creo que es un tributo Toda la Kings League A Pelusa Caligari De todos los puntos Quiere ser una chinga Para el que lleva el orden Porque Como sabe que todo Eso está pasando De hecho si De hecho si Vámonos con este Segundo tiempo Ay Está temblando ¿No? En mi corazón 3 a 0 3 a 0 Digo 3 a 1 Perdón Tiento Diego Oye por ejemplo Si dicen Vamos 15 a 0 ¿Ya puedo jugar? Ya puedes jugar No No puedes jugar Tenemos un cambio En nuestra defensa central La monedita Bueno al parecer no Lozoya se fue a la central Y Chavira salió Por Diego Lozoya Lozoya Diego Que ha tenido Pocos minutos Pero cuando se ha requerido Ha sido bastante efectivo Ahí suelta el primer Balonazo Para tratar de que Valadez lo baje Pero no No se pudo Ha sido el primer partido Más tranquilo También para Valadez Los partidos pasados Todo el partido Le pegaron Que ha estado Muy tranquilo En ese aspecto Si Oigan Si ustedes Pudieran hacer una gorra Del escorpión dorado ¿De qué color lo harían? ¿Una gorra? Azul La clásica Si puede ser La primeritita Con los colores de la playera ¿No? También roja ¿Sabes qué me gustaría mucho? Dorada Dorada Camuflaje No se Hay varias opciones Que cambian de color en el sol También Nos estamos poniendo creativos Porque Mr. Cash Va a sacar una gorra especial Una gorra edición especial Ay cabrón Esa estuvo buena Es el más peligroso de ellos Pablo López Se ve como el hija Pero bien Es hijo de Pablo Hernán Gómez ¿Se acuerdan? ¿De Pablo Hernán Gómez? Ah si Sí O de Pachuca Que tuvo un accidente ¡Oh! 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 Eso es mano Sí Ya marcó la mano Es que no solamente fue mano Fue como rodillo ¿No? Sí No se le quedó el balón Y eso es por el pasto Vuelve los pelos feos Sí Sí Le daste peón Y se va al horno Esa mano Oiga pues hay que estar Nada más atentos Porque Mr. Cash Y The Hat Club Están desarrollando Una gorra edición especial Del escorpión dorado Que más adelante Se las daremos a conocer Y vamos a dar algunas aquí Firmadas por el mismísimo Escorpión dorado Y hasta ustedes Se van a llevar a una Muchas gracias Yo sí quiero Órale Tú sí te vas a acordar Porque eres de ¡Oh! ¡Oh! Está haciendo la mano Otra vez ¡No seas mamio! ¡No cabrón! Oye mi cartera Nos estás robando Valadez Está desesperado Tómala güey No espérate güey No puedes jugar Porque Valadez es portero No pero voy a lesionar Al árbitro Para que pongan otro No No puedes hacer eso güey Pues si es que diga Vamos a ver A ver a ver Como dices No pinches de repetición Pues las repeticiones Están fatales ¿Cómo ponen un Fuera de lugar de repetición? Desde atrás Desde atrás exactamente Y con una torna cerrada Del centro Entonces pues bueno Sí Está revisándola en el bar Desde Pino Suárez El problema también del bar Es que pues no están poniendo Las repeticiones buenas güey Fuera de lugar Ya que sí Ya estaba marcado Un coctelito de camarones Unas morras Ángel Reyna Enojado 4-1 Nos tienen que quitar un gol O si llevamos 4-1 No 4-1 4-1 Como 7-0 Pero Nos están quitando Como ya 10 Ahí va Mauricio Mauricio puede hacer una individual Y puede cambiar el juego Uff Vamos a ver Hay que detener Y iniciar de nuevo Detener Y reorganizar Estamos haciendo Algunos cambios técnicos ¿Quieres que me largue? Adelante Pásale hermano De todos modos Ya la pinche Transmisión Ha estado más interrumpida Interrumpidor man Ya estamos Ya estamos otra vez Bueno Nos promete La parte técnica Que ya estamos otra vez Conectados Y transmitiendo Mientras tanto El buen Pérez Con un tamborcito Ya haciendo La barra loca Ahí está Se prende la banda Tenemos la mejor Afición De este mundo No pagada La estamos rompiendo En todos los efectos Si En todas Es que esto es un trabajo Literalmente De equipo Y la neta Es que todo el mundo Está haciendo Lo que tiene que hacer La gente que nos ve Desde internet Está conectadísima Y están posteando Y comentando Y echando porras Eso que está ahí sentado También está haciendo Lo que tiene que hacer Y que está ahí sentado En una cubeta No pero Yo estoy hablando De nosotros Nuestro equipo Ah ok Nuestra afición Uy Amagó Y en la segunda La sacó Prácticamente Cuando iba pegada Al poste Y era Mauricio El mago Si Capaz que le marcan Fuera de lugar Al balón En esta A ver Vamos a revisar bien Porque el bar No va a servir Cabe mencionar Que todos los partidos Nos han aguchillado No pues O sea Hoy dos Fuera de lugar Llega un momento En el que eres tan bueno Que caes gordo Pues puede ser Puede ser que Nos quiera pasar En algún momento Pero Tu sabes que tenemos Afición desde hace Muchos años Uy Esa es técnica pura Técnica individual Errosísima Por eso su infancia Algo Por ejemplo Por lo que platicábamos Hace rato De la cancha Al final Probablemente Le botó hacia un lado Porque se mueve muchísimo La pelota Pero además En el foot 7 Una mala recepción O sea Que te quede Lejos un metro Con eso Vale o madre Sí Porque los jugadores Siempre están muy pegados Tosa distinta En el foot 7 Digo en el foot soccer Que tienes más espacio Para bajarla Para acomodarte Y aquí es Un error Un tantito Que te queda larga Y ya se acabó La jugada También depende En el 11 Si estás dentro del área Todo eso Como que se aglomeran La gente Pero aquí Exactamente ¿Y tú antes Ya habías jugado En estos pastos Así de estos? Pastos Así como de estos O sea tipo alfombras Si existen No existen Es que viene desde Italia ¿Quién le va a pegar? Valadez o Mauricio ¿Qué opinas? Tú que tienes experiencia Dices si existen O fue como invento De la que Yo los sentí Bien pesadote Ay Cabeza No No la verdad Como este Nunca lo había probado ¿No? Ah ok No No está el verdecito Y el pasto pasto ¿No? ¿Cuál previenes? Esto tiene unas características Muy especiales Depende de la situación Porque Ahí le puede pegar Le puede pegar Es que es quema piel ¿No? Furby puede conectar Llegas con tres cuartos de piel Más Las barrigas ¿Dónde duelen más? ¿En pasto? ¿En este? No En el sintético de 7 Ahí sí Te dejas ahí En media anacha ¿Y aquí? ¿Aquí cómo estará? Yo creo que aquí está Comportado Hay que preguntarle a Torres Dilo Te deslizas un poquito ¿Sí? Igual y huele Es que aquí sí creció Ah que buena Bien metido Si pelearon Si peleé No 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 Es lo que estaba diciendo Es la primera que hace Chavir En todo el juego ¿Qué le pasa a este güey? Se pone a ¡Oh! Es roja Es roja Es roja Es roja Es roja Le dio Le dio Le dio un cabezazo Claro güey Es roja cabrón En el partido pasado Expulsaron a dos barmanes Pero lo mismo Por un cabezazo ¿Qué? No al entrenador No te quiero volver a ver Al entrenador Ahora tiene que echar Al jugador que dio Claro Claro que sí Todo eso fue provocado Por el azul Todos estaban tranquilos Y este güey se quiere adelantar ¿Otro? ¿Y a quién? Otro rojo No sé No al mismo Al mismo No no Dos Dos güey No 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 Ah al Furby güey ¿Por qué a Furby güey? ¿Por qué le sacas tarjeta a Furby? Ey ¿Por qué tiene el árbitro en la cabeza? Le están diciendo cosas por el oído Todo comenzó por ese güey Que quiso adelantar el balón Y empezó a taclear gente Eso provocó Que los demás se defendieran Que lo detuvieran Y entonces Suelta el cabezazo El de azul Y terminan expulsando a mi jugador Por recibir un cabezazo No pero eso está de raro ¿no? No mames ¿Alguien me puede explicar Por qué la nuestra? Y ya ¿Me puedo oír? No mames Y no han sacado ninguna repetición Porque a veces hay una buena repetición No claro Tiene que haber Un bar Para este Ver realmente ¿Quién pegó güey? No y el cabezazo No te pueden sacar ya del torneo De oye carmante Tranquilo ¿no? No mames Esa es una mamada güey Si no Empezó a sacar tarjetas Porque si yo lo vi O sea Eso Eso no Eso no puede ser güey No puede ser que el árbitro Se presione Y empiece a darte tarjetas güey Es correcto Tiene que tranquilizarse Y ver qué pedo Ya tenía uno seguro El del cabezazo ya lo tenía De ahí no supo qué hacer Empezó a defenderse con tarjetas El árbitro no puede perder la calma No puede perder la inteligencia emocional Tiene que tranquilizarse Y ver quién pegó Quién está haciendo el desmadre Y no empezar a hacer tarjetas Porque sí Porque lo presionan Para que se aleje Como expulsó a dos de estos güeyes Ahora tenía que compensar de alguna forma Y expulsar a uno de nosotros Pero no sé Ya le dijeron por qué O sea Porque ofendió Porque pegó No, no lo dicen No lo dicen hasta No se sabe Hasta el reporte final A ver ¿Cuántos somos? ¿Somos cinco? Contra cuatro Excelente Para Don No, la verdad ¿Cuánto tiempo puedes tenerla ahí? Yo ya no tiempo por hacerlo ¿Cuántos somos, güey? ¿Somos cinco? ¿Nosotros somos uno menos? ¿Somos dos menos? Somos cinco con portero ¿Pero por qué? ¿Nos tenemos un menos puede ser? ¿Nos tenemos seis? ¿Nos tenemos cinco? No, pues ya nada más quedaría aquí bajar ¿No? Bajar a todos Y ya ver Pues vas ganando Dos, cuatro, cinco, seis Mira Seis contra cinco Ya le di a mí por qué Tenemos uno con amarilla Y uno con tarjeta portero O dos con tarjeta amarilla No, son tarjeta amarilla No, son dos amarillas Corona y Guillén Por eso tenemos dos fuera Y Bernal es expulsado Pero eso es amarilla o Tentra Están, están descansando, digamos No mames No mames el autobús Es lo que estábamos platicando Bueno, nos podemos confiar Es que ya se desconcentró Por lo del arbitraje En el vestuario Justo platicábamos Que estos partidos Que parecen los más sencillos Suelen ser los más complicados Por la confianza Se empieza a complicar Tres a dos Lo dejas, lo dejas llegar Ve, ve, ve No mames Hay que reventar ¿Cómo demonios? Rebotó eso O sea, sí la reventó Pero se la reventó en la cara Exacto Se la reventó a su propio jugador Siento que se desconcentraron Un poquito con lo de las expulsiones Y todo eso A ver, están accionando Un arma secreta Ángel, ¿no? ¿Qué? ¿El presidente o qué? ¿Qué dice? Arma secreta Arma secreta Arma secreta Arma secreta de parte De De Peluche Caligari Ya lleva No, lleva la tarjeta En la mano Ángel Reina Para descubrir Cuál es el arma secreta ¿Y cuál es el arma secreta? Estaban buscando Bueno, no, no Lee un libro Están hablando a Diego Para tranquilizarlo ¿Por qué seguimos 3-1 En el marcador? No les diga Está en eso Va lenta la trinta Tú sí, diles Está bien Tómeme una foto Miren, no es cierto Mira cómo estábamos A tal hora Ahorita qué Ya me están diciendo No le digas No le digas Ok, no le voy a decir nada No le digas No le digas No le digas Tómale una foto Tómale una foto Y sumala Ok, arma secreta Primero de ellos Van con sus shootouts ¿Cuántas armas secretas Puedes elegir? Una y una Ok Ellos eligieron Un shootout No, le salió De suerte Un shootout Ah, las de las cartas Veamos Con esto se pueden Estos te acuerdas Como el Yu-Gi-Oh 3-2 3-2 3-2 Ah Se acabó el tiempo No se acabó el tiempo Ok, 3 3-1 Me está gritando Peluche en el estuche Soy muy importante para él No vino ni el escorpión ¿Cuánto tiempo le quedan Los movistas Para regresar A los amarillos? Justo el festejo Que hizo Es lo que provoca Este equipo Claro Peluche Sí 3-3 Nos quieren ganar todos 3-3 Se complica esto 3-3 Uy, sí es cierto Las repeticiones Están cerca Y no se vengan A ver nuestra arma ¿Cuál es? Vamos con arma secreta También nosotros Ahí están los árbitros Y dice Comodín Comodín O sea Puede hacer lo que quiera ¿Penal o qué? Pues sí Penal Penal Sí, cobró un penal ángel Así, gol Yo digo que gol Ya Va Valadez a tirarle Valadez que tiene experiencia En primera división Goleador del ascenso Gran potencia Claro Goleador con los leones negros ¿No? Goleador con los leones negros Y tiene muy buena potencia Y se imaginan Escojera No, gola bastante bien Los penales Gol o penal Gracias Si ya lo vi como gol Bien Buena cabrón Buenazo 4-3 ¡Buena! Eso cabrón 4-3 4-3 Ahí vamos Ahí vamos Pero Ojalá con esto Sea la famosa experiencia De Te lo dije No te confíes Sí Te lo dije Lo dijimos Lo platicamos Era un partido Que se podía ganar Por goleada Y ahorita se complicó Un poco Y ya estamos arriba Otra vez 7-0 Valadez Sí Ya pueden dar Uno ya entró ¿No? De los que estaban en amarillo A ver Hay que platicar Y hay que recordar Que el primer partido Así íbamos 4-3 Y terminamos ganando 8-3 Esperemos Que sea justamente Como aquella ocasión Vamos hijito La verdad es que la gente Lo ve súper No, yo no hubiera hecho Mejor Pero está bien complicada La cancha amigo Nos están apelando El racho Sí Lo que le conviene Lo que le conviene al equipo En una de esas Porque si vamos a hacer Ñereses Es aguantar Bajar y aguantar ¿Qué? Yo gané ¿No? Sí Pues es que si yo no había Retro y no Vamos a jugar así Muy mal tiro Lo bueno Ni saco Ni juego Ni saco ni juego Ni 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 Es que a mí Se me enojó mucho La decisión del árbitro De hace un momento Nos afectó muy cabrón Está a 15 segundos De entrar nuestro jugador Con razón Me llamó tan poquitos Pero ya se va a acomodar Ya nos vamos a completar Ya lo están acomodando En 7 segundos Todo este tiempo que han visto Hemos jugado con uno menos No le imaginas Tengo La gente te está pidiendo ¿Qué te dijo el doctor? ¿En cuánto tiempo te lo jugaron? Antes de los 40 minutos Me dijo que después del queso Son 7 o 8 meses más o menos Ya podría entrar No llegas ni al mundial ¿No? No El mundial es en 2 o 3 meses Yo le dije Pero ya vengo listo No sabe que 8 años fuera tanto Ole Se le fue quedando el balón Una y otra vez Son del tornillo Nunca pudo agarrar buena velocidad ¿Tú nunca conociste amigos O tú con tornillos Así de que le pusieron tornillos Porque se lesionó la rodilla Y no es como muy triste verlo Es que esa tiene varios ahorita No, no, no Tornillos no tengo ese Zafados tengo Pero no Pero tiene meniscos Le jodió la carrera ¿Sí se dice así? Sí, típico Que vas en el coche con alguien Y dices No, yo no fui futbolista O sea, en el cocheche de la rodilla Hace mucho Buena Eh, Favo Pero es que esto es como ya personal Cuando lo vean Te voy a agarrar en la calle Pero ya que así que Mauricio es tu carrera ahí ¿No? O sea, tú hacer esa lesión O hay unos que sí dicen No me importa No, hay unos que no les importa Venga Entró Mauricio Sale Lozoya Ah, no No salió Lozoya Salió Daniel Es como una droga El fútbol Sí Pero hay gente que ya se cega tanto Ahí está el gol Ahí está el gol O sea, ese tiene una portería del Azteca Sí se mete Totalmente No, en cualquier portería del FUT7 Incluso No nada más del estadio Azteca Ya Ya le entendí al fútbol Ahora sí, profe 10 minutos falta para que termine este partido Vamos ya a la segunda mitad del segundo tiempo Hay que aguantar O sea, hace 15 años no le entendiste con las reglas Este... O sea, las reglas sí Al rollo del juego ya no Hace rato tuve la oportunidad de entrevistar a Quique Y se enteró que él era el portero de Pelusa Caligari Todo este tiempo nunca lo supo ¿No? Eres el 1 El 1 Tú ponte ahí que no pase el balón Yo no sabía que se le llamaba portero Mi recomendación para el técnico es Vamos a jugar Ñedo A aguantar A campear Sí Que pase el tiempo Así se siente la desesperación Porque esto estamos presionando, presionando, presionando Se van a cansar Se van a cansar Pero este... Es fútbol Al final del día Siempre la gente quiere ganar Han entrenado todos los equipos Y se han partido a la madre Los Galácticos del Caribe Hay que decirlo No han jugado nada sucio Comparado con los otros rivales que hemos tenido anteriormente ¿Cómo habrá estado? No, lo que les decía De Valadez Que hoy se le ha pasado muy a gusto Porque los partidos pasados No lo dejaron En ningún momento Todo el tiempo Lo patearon No nos marcaban nada los árbitros Y aquí levantó Hablando de... La gente otra vez empezó con el Kike Preñame Yo los puedo preñar, amigos Oigan, y que volvieron a tirar la transmisión Gracias ¿De qué, allá? Del canal de YouTube No más No más, ponle aquí Dele detener e iniciar ¿Cómo nos enseñó el señor? ¿Acá? No, no, no No, no No, no No, no No, no Acá Acá Ok, vamos Ya estamos haciendo algo Alex, métete ya Como es el estilo de Ángel Reina Me va a terminar hablando Faltando dos minutos O sea, tienes que jugar a fuerzas hoy No, es un penal solamente Pero forzoso No forzoso Pero ya está establecido Pero ya está establecido Que en algún momento lo haremos Lo bueno que sí juegas de verdad No, pero nada más voy a tirar un penal ¡Veita! ¡Ay, cabrón! ¡Veita! 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 a tirar, no queda 5 minutos, quedan 8 minutos ahí queda el parqueador, yo dije que quedaba 5-3, hay que recordar que los últimos dos minutos son gol doble Kike, o en serio? cualquiera que meta gol es doble, entonces ahí podemos terminar de aplastar o se nos puede dar la vuelta otra vez y empatarnos, hasta ahorita siempre nos ha beneficiado eso oigan amigos gracias por estar en el chat, gracias por estar siempre atentos los queremos un chingo, no nos vamos a cansar de agradecerles siempre que se están poniendo la camiseta y siempre que nos están apoyando, no estamos sentados porque nos íbamos a cansar si, pero nos están apoyando siempre, vámonos con el tiro de esquina, otra anulación mira como es cierto que no hay nadie en el poste cuando pasan cosas tiro de esquina, por eso se metió en el de hace rato, porque nunca ponen a nadie en este lado más para que les digas presidente si, bueno ese era saque de manos, esa típica de barrio está haciendo la afición lo suyo, está tratando de buscar la falta por poquito y la aventó ahí, pero como que rebotó, como que se lo encontró como cuando vas al antro y ves a tu ex y dices chingalo ¿no? Kike, la gente pregunta ¿qué ha pasado con el resto de tus compañeros de Pelusa Caligari? ay cabrón, poste otra vez güey este, vean, vean que me voy a cambiar el pañal y ahorita te contesto porque ya se enfrío porque nos cagamos nada, pues no sé nada de ellos, pero ojalá los pueda ver cuando esto avance y nos vemos en la final claro de Peluche, pero en esta necesito pañal mira, no hay nadie en el poste apoyándome nunca al porterito oigan, ¿quién les gustaría, díganme dos personajes del Pelusa Caligari que les gustaría que regresara así como invitamos hoy a Kike dos personajes, a mí me gustaría, a mí me, si me lo pregunto a mí sí, te lo pregunto amiguito a mí me gustaría al Pelos y a Meme Pelos y Meme el todo y el nada ¿no? o sea, odias a Rugen no, pero pues es que es como que el pro y el que no jugó o sea, odias al Pelusa Caligari ay, ese sí, qué viejo malo aprendí más de Kike Esqueda que del Pro de Pelusa no, pero es que yo les fui a dar todas las reglas ay, cabrón, casi se va vámonos, vámonos, vámonos estuvo casi tres meses vamos, vamos ya está muy estamos a cuatro minutos, Alex está muy sucio el partido ya dos minutos de hacerlo doble sí sí santo niño de antorcha, ¿no? está muy sucio el partido oye, ¿y se pueden hacer cambios cuántos? libre libre, sí una y otra vez el cansadísimo del cansadísimo del cansadísimo ya, ¿no? mira, ahí acaba de entrar Dustin, güey Dustin es la primera vez Dustin ¿Dustin Bieber? Dustin Bieber Dustin Bieber Dustin Bieber Dustin fue el que entró de portero en el primer partido pero en realidad su posición natural es delantero y es, creo que si no más recuerdo la primera vez que está entrando como delantero está debutando arriba o sea, ¿por cómo? está cubriendo la posición del que expulsaron no, no, el que expulsaron era medio ahí está el segundo vámonos ahí está atacamos como cinco defenden uno ¡ay, no! ¡es imbécil! ¡es imbécil! ¡es imbécil! ¡es imbécil! así se ve la brujería ¡es imbécil! uno se había tocado tantos postes lo hizo hasta perfiladito ¿sí? ¿sí? y no se le dio Quique, ¿cuál es tu pos...? no había repetición no mames le pegó muy bien y otra vez el señor poste está de invitado Quique pregunta que ¿cuál es tu posición natural? eh... de misionero misionero ¿por qué? pues lo más fácil, ¿no? cuando uno se encuentra en esos momentos Madres, ¿qué acaban de activar? arma secreta ah, pues mira, los humildos ¿cuál es tu posición favorita? ¡ay, joder! no, la verdad es que... siempre me gustó el centro delantero centro delantero ¿con helicóptero o sin helicóptero? no me comprometas no, para nada y a ti, este... este... a mí me gusta... eh... libero uy, cabrón raidero y bastante duro ese ligero ya viste dos, tres ¿ya te fuiste en tu escapulario? mira, el 10 el capitán que andaba ahí provocando está... ojo porque... tienen arma arma secreta y se acaba de activar también los... los goles dobles el gol doble, sí hay que... hay que también decirlo el arma... el arma secreta solamente se puede activar antes del minuto 38 ellos le apretaron... y la lectura, ¿no? le apretaron y quiere decir que pueden cobrarlo porque le apretaron antes de que llegara el minuto 38 aunque no se haya hecho efectiva la arma el arma esto quiere decir que entonces hoy no vas a bajar a... no, sí sí, porque creo que el penal de presidente si no mal recuerdo la regla se puede ejecutar en cualquier segundo en cualquier momento pero eso te lo tiene que ordenar Ángel Reina me tiene que hablar sí, sí todo el mundo me está diciendo Alex, tira penal Alex, tírate penal ¿ya está listo para el penal? sí, pues cuando me digas por el del profe oye, ya me está quedando que lo lleven para allá vamos ay cabrón hay buen muchachos échenme échenme para vamos nos quedamos aquí en la transmisión totalmente en vivo Quique con Quique que buenos tenis le metiste hoy ¿te gustaron? sí, estoy chico te los dimo y te los regalo jajajajajajajajajaja ¿de cuál calzas? grande no, pero sí para ver si nos quedamos estas son siete y medio oye, ah, son justo ¿qué? justo justo, ahorita hacemos cambio oye viene tiro de Alex Cory Monti viene, viene el tiro del presidente ya los hizo una vez Alex en el primer partido lo logró festejar gol Es bonito ver cuando el presidente se rifa Y en el pasado fue una locura Y en el pasado fue una locura Porque Gabo decidió el partido Vamos a ver que pasa ahorita con Cori Vamos Presi, vamos Porque su hermano Otto no está Ahí está entrando a la cancha en este momento El buen Cori Usted lo recordará por el tiro del dragón Tiro doble mortal Pechuga con Ana Muchas cosas que se llegaban a aprender en aquellos tiempos La última vez que los vimos fue Fíjate, 2012 No, yo creo que mucho antes Como 2008 ¿Todo tú y yo? Sí, gracias Es que ese capítulo ya está viejito Sí, lo subieron tarde Pero te ves igual Yo lo veo y digo Está igual Podemos grabar una repetición del capítulo y no pasaría Vamos a caernos en un momento Lo va a tirar a la derecha ¡A huevo! ¡Dos de dos! ¡Eso es el poder! ¡Peluche Caligari! ¡Vamos! ¡Peluche Caligari! ¡Esta noche! ¡Tenemos que ganar! Ya se pinta un doble de seis Fíjate Dos de dos Seis, tres Ya nos fuimos muy abajo de lo que pedimos Cinco, cero Ah, no, tú pediste ocho Yo pedí siete, cero Oye, tú le vas cambiando cada vez que te pregunto Siete, cero ya no se va a hacer Pero siete, tres, sí Oye, está cerca Alex de entrar en la lista de goleadores Que eso estaría también bueno saberlo, ¿no? Oye, lleva tres ahorita Lástima que en el partido pasado el Tito Villa creo que hizo cinco, cabrón Sí, sí, cuando hay oportunidad Eres líder goleador ¿Qué hubiera pasado si te dejábamos, no? Ahí es cuando entras en shock, ¿no? ¿Y ahorita regresa o no? Sí, ahorita regresa Y bueno, una vez ya se queda ahí abajo Porque faltan dos minutos y Acabando también nosotros nos vamos a festejar Si bien nos va Yo creo que sí, ¿eh? No puedo hablar antes Quiere un penal y parece un doble Y también sería doble Sí Pero serían a cinco Nada más Este fue mi compañero En los tigres Fíjate cómo ¿A neta? Vamos, vamos James Vamos James Parale el penal Va a la derecha ¡Bien! ¡No te lo puedo creer! ¡Me va a regañar mi mamá! Algo le pasó Algo le pasó Oye, va a llevar ¡Bien! Es que la paró con el alma Es lo que le duele Oye, ¿algo le pasó a nuestro portero? Claro, le había parado con las manos Con el pecho Pero nunca con el alma Mucho y nada En el epil Ahora sí apila Ahí está, mira Así duele Diferente Oye, ¿sabes qué? Ponte a calentar Porque tú eres el suplente Que sí están pidiendo cambio O que entre alguien No, pero imagínate El que está pidiendo Mr. Robert Mitsuko Ahora es de nosotros ¿Qué podemos hacer en estas ocasiones? Recuerda lo que te dijo el pelusa No, mejor no Me dijo que me fuera una vez Vamos a repetir Digo, vamos a ver la repetición ¿Con qué se lesiona? Cayó sobre su codo Es que con su propia costilla Cayó en el codo Porque dio el alma ¿Sabes qué está pasando también? Le está echando experiencia Claro, como debe de ser Es nuestro jugador más joven Pero también Loñero se defiende con Loñero También ha visto a sus ídolos en la primera división Seguramente Sí, claro Digo, no estoy diciendo que esto sea fair play Pero también se rifó un pinche para Ron Un balazo de Yudinho Que si lo conocen tira durísimo Y aparte le atacó a un histórico de los Tigres Se debe sentir raro, ¿no? Así de que se le acabo de parar a alguien muy importante No, bueno El golazo, el golazo El penal O sea, todos casi podríamos apostar que este iba a ser gol en contra Y lo paró Tiene más posibilidades La verdad, el delantero O el cobrador Oye, ¿y alguna vez te llegó a pasar así de que No hay portero, ya no hay suplente? ¿Ves que luego pasa eso, no? Se pone el jugador Ponte el quique ¿Tú dirías sí? Yo no, la verdad es que en la portería ¿Sí cierran los ojos? No, era muy malo para la portería ¡Ah! ¡Esto de puta! ¡Ah! ¡Llegó el ratón con nosotros! ¡Atajadón de! ¡No mames, güey! ¡Bien, güey! Un penal y una taza Está en vivo, güey Ya vendí bien los panos el día de hoy Pues ya si quieres, vete Mediante, ya no me bruta Y les aprovechen que viene el culero Aprovechenme así Dos min... No, un minuto Un minuto, un minuto Dos minutos Termina y los vemos en la cancha, ¿no? Sí, nos vemos ahorita ahí Ah O sea, ese es el balón Y tienes que correr Ahora sí no nos agarraron dormidos, ¿eh? Ahora sí no nos agarraron dormidos ¿Hizo la amenaza? No, señor Te digo que estos árbitros nos marcan todo en contra ¿Viste cómo se pone el balón con el alma? Y mira cómo se ve la envidia tirada en el suelo, güey Es que no es posible Bueno, nos vamos a confiar Dos minutos súper importantes Ya nada más es echarse para atrás No, no, no Bueno, más o menos Vamos a seguir atacando ordenados Tenemos que seguir atacando y defendiéndonos bien ¿Tú qué harías? ¿Seis, tres, atacar? No, jugar como venimos jugando Agarrar la pelota Y le agarró muy bien Agarrar la pelota Seguir tocando Pero también hay que descansar Ir a buscar el gol doble Ir a buscar el gol doble Ya prácticamente sería una... Este... Matanzo aquí, ¿no? Me puedo voltear y... Puedo ir al baño y regresar y no hay problema, ¿no? Así es Un, un gol más De este lado vamos a leer a la gente del chat Que nos está echando toda la buena vibra Como siempre Estamos en Twitch Quien sabe ya en YouTube Nunca supimos qué pasó allá Pero esperemos que también Muchas gracias a todos los que me pidieron Que yo pudiera jugar Lamentablemente no les alcanzó el dinero para pagarme Yo les pedí 250 pesos Me dijeron 180... ¡Ahí está el gol doble! ¡Venga allá! ¡Venga allá donde voy a dormir! Quique Esquera Fue un gusto conocerte Tengo una boda Ya te puedo decir No hay necesidad que yo esté aquí sinceramente Parece que ya estamos del otro lado Porque este 8-3 A lo mejor ya te pongo atención Voy a buscar en mi teléfono Cómo hacer mole Para irnos a celebrar Vamos a ver cómo fue la repetición Regresó y la reaccionó Tienes que estar en el partido Porque si no estás concentrado Ese que te pican de volada Tienes que saber pegarle Ahora sí Quique Ya estamos en el minuto 40 Minuto 40 Ya nos vamos a retirar O sea podrían pedir cambio Y ya jugar yo ¿No? Sí Sí, sí Ya tranquilamente Ahí está el otro Vamos por el décimo Sí, ahí está Ya lo vi Vamos por el décimo Uy, uy Vi cómo se le fue entre las portas No, no, no Ya de repente te pones la de pierro No, tampoco hay que jugar a payasear amigos Aquí hay este tiempo de recuperación No, ya ahorita Ya, ya pitó, ganamos Ya lo podemos ir Nos vamos Vamos a retirar el stream Ya puedo revisar mi cuenta A ver cuánto pagan Muchísimas gracias gente de Twitch Vamos a detener la transmisión Creo que también acá Muchas, muchas gracias Nos seguimos viendo Los te quiero mucho Gracias peluche caliente Este es rival